Hola a todos. Este no es uno de esos avisos donde os digo que tengo Twitter. Aquí hay algo un poquito más importante. Porque lo que tengo es Patreon. A los que no os conozcáis, Patreon es básicamente una plataforma de mecenazgo, donde podéis darme una pequeña cantidad de dinero al mes, ya sea para apoyar lo que ya hago, o para llevaros algún tipo de contenido o recompensa especial. En el caso de mi Patreon tenéis dos niveles, uno de 2 dólares y otro de 6. Con el de 2 dólares, digo tu nombre y te agradezco al final de cada vídeo y tienes acceso a todo lo que publique en ese Patreon. Mientras que por los 6 dólares también tienes acceso a un vídeo al mes exclusivo en ese Patreon. Además de acceso a una votación donde podrás elegir el tema de un vídeo del próximo mes. Esos vídeos serán, como digo, uno al mes. Pueden ser de temas más variados que lo que hago aquí en YouTube, donde estoy más sujeto al algoritmo y los dos primeros ya están hechos. Uno es sobre el primer Lords of the Fallen y otro sobre Metal Gear Solid. Una de mis sagas favoritas. Si puedes apoyarme te lo agradeceré de por vida y si no puedes no pasa nada. Que veas los vídeos y los compartas por ahí y comentes y demás ya es una ayuda de la hostia. Con lo cual, eso es todo. Disfrutad del vídeo. Mirad el Patreon. Dineros. Movida. Dragones. Os seres sinceros, el primer Dragon's Dogma nunca me convenció. Ya desde sus primeros pasos, su kinestética me generaba sentimientos contradictorios. Con unos golpes que no siempre se sentían todo lo bien que deberían, pero unos hallazgos espectaculares en pequeñas cositas. Como el salto cargado o su mecánica de agarrarse a los enemigos. Que por otro lado es una de las mejores cosas que me pudo ofrecer el juego. Como si de una especie de Shadow of the Colossus grilladísimo se tratara. Además, su renqueante inicio, plagado de tutoriales y cinemáticas poco interesantes, no hizo mucho por engancharme en su día. Y cuando intenté jugarlo de nuevo allá por 2017, volví a ser rechazado por su propuesta. Esta vez porque este tipo de RPGs estaban relacionados en mi cabeza con el perfecto combate y la ambientación de Dark Souls o la libertad de Skyrim. Y claramente Dragon's Dogma no perseguía ni lo uno ni lo otro. Siempre puede haber otra oportunidad, pero por el momento, mi sensación con Dragon's Dogma es que me cuesta entrar en su propuesta. Pero a pesar de ello sí que guardaba curiosidad por su rumoreada segunda entrega. Ya que con el concepto del primer juego podían hacerse maravillas si se daban las condiciones técnicas necesarias. Y entre que esas condiciones técnicas ya están entre nosotros y además Capcom está en estado de gracia desde hace años, no podía sino esperar con exageradas ganas esta nueva iteración de su RPG de acción de culto. ¿Cómo ha salido la movida? Veámoslo. Los videojuegos no están en muy buen estado actualmente. Por supuesto salen juegazos cada mes, hasta el punto de que es imposible jugarlo todo si quieres tener vida más allá de la consola. Y sí, creo que todos aquí somos conscientes de los horribles problemas a los que la industria se enfrenta en lo referente a los estudios de desarrollo, que están hasta arriba de despidos y problemas de financiación. Pero el problema que hoy nos ocupa, o al menos del que voy a hablar yo, tiene más que ver con el videojuego como obra artística. Comencemos con un ejemplo práctico. ¿Habéis jugado a Urban Chaos Riot Response? Es una pasada de juego. Nueva York está bajo el ataque de un grupo de grillados organizados y bien armados. Y nos toca encarnar a un miembro del grupo policial T-Zero, una especie de SWATs. Actuamos en colaboración con los bomberos y la policía y rescatamos civiles. Pero, sobre todo, matamos cabrones. Pistolas, escopetas, rifles y armas más llamativas protagonizan escarceos violentos de toda índole. Con cabezas explotando, explosiones, ametralladoras Gatling y una gloriosa cámara lenta cuando matamos enemigos de forma espectacular. Pero lo más llamativo del juego es que se nota que la acción que lo protagoniza lleva muchas ganas puestas detrás. Los escenarios son variados, los enemigos suelen estar colocados de forma interesante e incluso los eventos que se repiten tienen algunas pequeñas novedades, destacando aquí las situaciones de rehenes. Básicamente, un mal oso coge a un civil como rehén y nos toca rescatarlo a base de perseguir al malo y disparar con precisión sin darle al civil. Pero el desenlace de ese enfrentamiento siempre cambia un poquito. A veces, el enemigo cae contra un panel eléctrico y se electrocuta hasta morir, otras cae al vacío, en plan enemigo de los años 80, rollo la jungla de cristal, y en otras nos hacen creer que sobrevive pero le tiran una televisión encima y palma. Es un pequeño destello de creatividad asesina que le da un brillo especial a algo que, de otro modo, sería simplemente una tarea repetitiva. Y cuánto me sorprendí yo al saber que este despliegue de calidad venía de las buenas gentes de Rocksteady. ¿Pero sabéis qué es lo último que ha hecho Rocksteady? ¡Exacto! El puto Suicide Squad. Observad ese combate, como prácticamente nada tiene sentido ni invita a verlo o a emocionarse, como el HUD se come media pantalla y todos los enemigos están colocados sin ningún tipo de enfrentamiento o situación en mente. Los enemigos están, tú los matas y adiós muy buenas. Podría discutirse que, en lo que a diseño de combate se refiere, Rocksteady ha involucionado. Pero luego descubrimos que este juego fue creado con el objetivo de asaltar el mercado de videojuegos como servicio y todo cobra más sentido. Porque, bueno, Fortnite y tal. Urban Chaos Riot Response salió en 2006. Y tan solo un par de años después pudimos disfrutar de una buena cantidad de videojuegos que buscaban experimentar e introducir cositas nuevas, como Far Cry 2 y su Dunia Engine, GTA 4 con el Euphoria o Alone in the Dark Inferno con sus millones de mecánicas. La destrucción se abrió paso con una propuesta tan extraña e interesante como Rec Faction Guerrilla, y experiencias de acción que mezclaban cuerpo a cuerpo y tiroteos daban una sensación más cinematográfica a sus combates. La experimentación constante no siempre daba buenos resultados. Y no fueron pocas las veces en las que un intento de estos se pegó una hostia, pero había cositas interesantes entre todos los clones de Call of Duty. Pero con el paso de los años todo se fue homogeneizando. El éxito de The Last of Us y Dark Souls dio lugar a una buena hornada de videojuegos con intentos de experiencias narrativas y a combates con perfectiva por encima del hombro. El éxito de PUBG dio lugar a Fortnite y a la destrucción de la cultura occidental. Y las novedades dejaron de llegar poco a poco. De hecho, los videojuegos recientes que han sido catalogados como obras maestras no lo son por introducir muchas cosas nuevas o interesantes, sino por hacer bien cosas que ya existían. Breath of the Wild hizo un potaje de videojuegos de mundo abierto, Elden Ring es Dark Souls 3 con relleno y Baldur's Gate 3 es un RPG hecho como Dios manda. Obviamente cada uno tuvo su correspondiente punto de novedad, pero lo conseguían sustrayendo. Muchos videojuegos hacían algunas gilipolleces, así que nosotros vamos a no hacerlas. Breath of the Wild elimina muchos indicadores y guías para fomentar la libertad del jugador gracias a su jugabilidad emergente. Elden Ring se cayó muchas cosas en su campaña de marketing para pillar al jugador por sorpresa, y Baldur's Gate 3 traslada la experiencia de Dungeons & Dragons a un videojuego más o menos mainstream con graficotes, porque antes ya teníamos por ejemplo Divinity Original Sin 2, también hecho por Larian Studios, los de Baldur's Gate 3. Pero faltan ganas de introducir avances en el propio juego, o en cómo se hacen los videojuegos, de añadir donde otros sabotargan o sustraen. Y creo que ese es el hueco que viene a ocupar Dragon's Dogma 2, porque la nueva Capcom, esa que dio un golpe sobre la mesa con Resident Evil 7, ahora juega en estos términos. Solo hay que ver los arranques de sistemas interactuando y pseudo-immersive sim de Resident Evil 4 Remake para darse cuenta. Capcom está haciendo videojuegos centrados puramente en la jugabilidad y la estética, puliendo al máximo todas las mecánicas posibles hasta que no puedas hacer otra cosa que aplaudir. Dragon's Dogma 2 camina esta misma senda. Al estilo de Breath of the Wild, es un videojuego donde no importa tanto el destino como el viaje, y la aventura que vas a contarle a tus colegas no es la épica epopeya del Arisen y sus peones, sino esa vez en la que una arpía te cogió en volandas y justo antes de matarte un peón te salvó disparándole una flecha a la cabeza. Un videojuego danqui, en definitiva. Obviamente, en parte esto es gracias a cómo sus sistemas interaccionan. Funcionan tan bien que a veces me cuesta saber cuándo es un script y cuándo es algo totalmente fortuito. Me pasó por ejemplo luchando contra un cíclope en una misión de la historia que estábamos luchando en un río, el bicho se cayó y eso provocó una oleada de agua que nos arrasó a todos y mató al bicho. Pero lo que más aporta diría que son las pequeñas cosas. Se nota especialmente en los combates contra goblins, que son el enemigo más básico de lo básico. En un combate semejante puedes probar cómo son los sistemas y mecánicas del combate, ya que si de la situación más simple se puede sacar algo memorable, sabes que con las situaciones más curradas vas a ver las estrellas. Y con los goblins pasa justo esto. Ya en el primer juego eran el enemigo más sencillo, y aún así permitían cosas como colaborar con nuestros compañeros o arrojarlos por precipicios. Aquí está todo esto, pero también podemos arrojar a un goblin contra otro, tirarle una piedra a un goblin, tirar a un goblin contra una piedra o hasta tirar a nuestro compañero contra un goblin. Los propios goblins tienen sus pequeñas modificaciones, ya que los hay más o menos armados y blindados, y también pueden arrojarnos objetos como piedras y botellas de alcohol para prendernos fuego. Pero también pueden atacarse entre ellos sin querer, por lo que no es solo una cuestión de variedad visual y mecánica, sino de profundidad. Y profundidad es justo lo que le falta a la trama principal. El inicio es básicamente igual que el del primer Dragon's Dogma, pero con un pequeño giro conceptual. Comenzamos siendo un Nisupu al que le toca ser el Arisen, un guerrero puta madre elegido por un dragón, y nos toca vivir aventuras debido a ello. El girito es que ser el Arisen también nos convierte en el rey de una ciudad que hay, pero en esa ciudad han conspirado contra nosotros para darnos por muerto y ocupar nuestro lugar en el trono. Y quizá es porque a mí los rollitos politiqueros baratos de fantasía medieval me aburren, pero me suena todo a típico Isekai Webtoon que me da sueñito. Que no pasa nada porque al final son clichés y este juego ha decidido utilizarlos, pero justo estos clichés me llaman Poquito. Teniendo en cuenta que a All in the Dark le celebré el rollito pulp, aquí no puedo quejarme, pero me quejo un poquito. Este combo entre apartado jugable jesucrístico y apartado narrativo que me la pela se traslada al mundo abierto. Porque al estar basado en sistemas, recorrer el mundo abierto es una pasada. Cada camino es una posible emboscada que tender, los enemigos pueden estar por ahí haciendo sus cosas en lugar de simplemente esperar a que nos ataquemos, y los eventos rollo jugabilidad emergente están a la orden del día. Por ejemplo, contaba alguien en Twitter que recibió la misión de entregarle una carta a un pavo de una aldea, pero que al llegar a la aldea no encontraba al sujeto. Pues resultó que el sujeto había muerto, así que el jugador lo revivió con una piedra de regreso y le entregó la carta. Sorprendentemente, esto no era un script, sino algo que sucedió porque los sistemas del juego colisionaron entre sí. Y eso mola la hostia. Pero a la vez, este mundo abierto está poblado por personajes escritos de forma muy maniquea. No solo los peones, que de hecho están ideados para no tener mucha personalidad o nuestro protagonista, que es directamente mudo, sino que todos los diálogos que llevo visto son la cosa más típica que hayas podido encontrarte. Y en un videojuego con una buena narrativa o cinemáticas interesantes quizá podría perdonarlo, pero siendo todo tan inane y siendo la jugabilidad tan buenísima, me resulta un obstáculo destacable, porque me molesta acabar una misión y tener que comerme 7 párrafos de texto que me dan igual. Entiendo que siendo el tipo de juego que es, había que meter diálogos y misiones y demás, pero para meterlas así, casi que hubiera preferido algo incluso más centrado en la aventura y las mecánicas. No es el único problema que tiene el juego, por cierto, porque está el tema de la optimización en PC, que es para pegarle a alguien, probablemente a los que forzaron la salida del juego en marzo, pero sobre todo algunas movidas obtusas que simplemente estorban, como que los objetivos aparezcan como un área en la que buscar en lugar de un punto al que ir, lo que provoca que los zopencos como yo nos perdamos hasta intentando encontrar al NPC más cantoso. Aún así, hay una virtud mayor que concierne a las virtudes de Dragon's Dogma 2, algo que ya estaba en el primero, pero que a mí me ha terminado de hacer clic aquí. Y eso es la fricción. Fricción es un término que se ha utilizado mucho a la hora de hablar sobre este videojuego en los últimos días. Y si bien puede confundirse con desafío, los tiros van por otro lado. Dragon's Dogma 2 no es un videojuego del todo desafiante. Su combate, de hecho, no requiere apenas habilidad. Quizá por su simpleza, los combates del juego son bastante sencillos, con un par de ataques, bloqueos y parries, y algunos ataques especiales. Sin combos loquísimos, ni tan siquiera la posibilidad de esquivar. Técnicamente, los combates de este juego son un puro machacabotones, tanto que ya en el primer juego se hablaba de Dragon's Dogma como un arcade beat'em up adaptado a la séptima generación. Solo hay que compararlo con el elefante en la habitación, Elden Ring. En Elden Ring, de base, se pide del jugador que tenga unas habilidades de combate importantes. Con parries jodidos y esquives al milímetro, y con un jefe final inicial tan duro como Margit, que te hacía combos y cancelaba animaciones como si fuera la putísima bayoneta. Esto puede ser considerado fricción, ya que putea al jugador y a la vez le pide que se adapte a ese puteo. Pero claro, en Elden Ring puedes farmear con bichos pequeños y débiles, para subir 20 niveles y machacar al puto de Margit y al que se ponga por delante. El juego prácticamente te pide que grindees niveles para poder derrotarlo, lo cual supone uno de mis principales problemas con el juego. Por cierto, en Dragon's Dogma 2 esto es distinto. Combatir contra el enemigo no es tanto una cuestión de numeritos y subir niveles, sino de elementos colisionando. Esos sistemas previamente mencionados sirven para que ocurran cosas divertidísimas, pero también pueden ser utilizados en tu contra. Quizá un enemigo provoque que te caigas por un precipicio y pierdas la mitad de la vida, o una emboscada bien hecha te deje tiritando, con 3 lanzas clavadas en el pechaco y 2 manzanas para reponerte. Y claro, puedes subir niveles para sentirte más fuerte y comprarte una espada más grande y tal, pero ninguna subida de numeritos va a protegerte de que un ciclope te ponga el culo en la cara o una avalancha de piedras te deje hecho un guiñapo. Hasta te meten putaditas sacadas directamente de Dark Souls 2, como bajarte un poco la vida máxima cada vez que mueres. Algo que solo puedes arreglar cuando descansas en un campamento o en una posada. Básicamente vas a pasar las putas, pero eso mola. Porque gracias a estas mecánicas de fricción toda la experiencia se vuelve mucho más inmersiva. Cada vez que te quedes sin resistencia bloqueando ataques y tengas que ver como la barra de resistencia sube mientras el enemigo carga su ataque, o cuando consigues tumbar a un gigante para apuñalarle en su punto débil, cada uno de esos sucesos gana en satisfacción porque se ve rodeado de una atmósfera de tensión que potencia todo lo que sucede. Cada combate pide más de tu atención, pero también te recompensa más. Los combates contra los enemigos más débiles no son especiales solo porque las mecánicas nos permitan hacer virguerías múltiples, sino porque la fricción puede colocarnos en situaciones interesantes y tensas incluso contra esos bichos tan insignificantes. Es una experiencia muy similar a los combates de dragones y mazmorras, donde una tirada mal hecha nos puede poner en aprietos, pero también podemos hacer virtualmente lo que queramos a la hora de enfrentarnos contra los enemigos. Es un poco la otra cara de Baldur's Gate 3. Allí la parte narrativa y de interpretación era la más destacable, permitiéndonos hacer lo que queramos con cualquier personaje y poniéndonos delante situaciones muy especiales a nivel de guión e interpretación, mientras que el combate optaba por un enfoque por turnos para apegarse aún más al juego de tablero. Mientras tanto, en Dragon's Dogma 2 tenemos un apartado narrativo mucho más escueto, con personajes mucho menos interesantes, pero una experiencia de combate, exploración y viaje muy profunda. En Dragon's Dogma 2 tienes los viajes y las anécdotas, mientras que en Baldur's Gate 3 tienes los sucesos. En Baldur's Gate 3 te ligas al dragón y en Dragon's Dogma 2 le haces un suplex. Ambas perspectivas valiosas, ambas la puta hostia. Y aquí llegamos a la última parte del vídeo, donde expreso mi profundo desconcierto acerca del discurso que ha rodeado a Dragon's Dogma 2. Lo de los DLCs más o menos lo entiendo. Para los que no estéis informados, básicamente el juego tiene una cantidad estupidísimamente grande de DLCs, en plan extremadamente enorme. Puedes comprarte hasta las piedras de viaje rápido, las llaves para salir de la cárcel y las piedras para resucitar gente. Y vale, las microtransacciones en un videojuego que de por sí cuesta 80 pavos son una movida chunga de mierda, sin duda, y criticarlas está bien. Pero hay dos problemas. El primero, que la desinformación se ha apoderado de la conversación, y debido a ello tienes a gente diciendo que vaya hijos de puta los de Capcom que te hacen pagar por las cosas más simples. Cuando realmente todo eso puede ser conseguido en el juego sin pagar nada. Mismamente la llave de la cárcel te la encuentras rompiendo un par de cajas en una celda cuando te capturan. El otro problema que tengo con este debate es que se ha originado como si fuera algo nuevo. Básicamente esta maniobra de microtransacciones busca aprovecharse de la gente que no tiene mucho tiempo y prefiere no marearse mucho. De ese modo puedes encontrar una piedra de resurrección después de jugar 3 horas, o puedes comprarte 20 con dinero real y así te ahorras un puñado de tiempo. Y esto es bastante chungo, pero no es nuevo. Para Capcom no es nuevo, ya que estaba en Resident Evil 4 Remake y Devil May Cry 5, videojuegos donde no se discutió mucho esta práctica. Pero tampoco es nuevo para la industria. Yo el primero que recuerdo es de los listos de Electronic Arts, que meses después de la salida de Battlefield 3 metieron microtransacciones que te permitían comprar los desbloqueos de clase. De este modo, si querías jugar con el M98B pero no tenías ganas de estar farmeando puntos con la clase de reconocimiento, pues pagabas 5 pavos y ala, ahí lo tenías. Es una práctica extremadamente chunga, pero no me cabe en la cabeza que justo ahora se haya decidido hablar de la horripilancia que supone, mientras que en casos como Resident Evil 4 Remake fue completamente ignorado. El otro elemento de conversación que me extraña bastante es lo que tiene que ver con las mecánicas introducidas en el juego que lo convierten en algo especial, siendo estas la fricción y el mundo abierto con sistemas y posibilidades. Son cosas guapísimas las dos, sin duda. Me flipan las posibilidades del combate y el mundo abierto. En una partida reciente vi como un goblin preparaba un barril de pólvora para lanzármelo, y como respuesta le tiré un goblin encima y explotaron los dos. Fue la polla. Y por Twitter estoy viendo cosas geniales, como que puedes usar las catapultas para desbloquear zonas nuevas del mapa o todo lo que tiene que ver con la plaga de los peones, que ya veréis ya. Del mismo modo, ya he elogiado la fricción en el juego como un elemento que enriquece la experiencia. Pero ninguna de estas supuestas novedades son nuevas. Los mundos abiertos llenos de sistemas que interactúan entre ellos y dan lugar a anécdotas guays llevan gestándose desde Far Cry 3 y Metal Gear Solid 5, con Breath of the Wild siendo el clímax de ese tipo de experiencias y, supongo que Tears of the Kingdom, una destilación que eleva esas mecánicas hasta las estrellas. Y con la fricción lo mismo, hacer que un videojuego sea puteante para que estés más metido y sea más satisfactorio tiene la hostia de años. Hasta Urban Chaos Riot Response lo hacía, aunque bueno, ahí también era para alargar la duración, pero mi punto sigue estando ahí. Obviamente la conversación hace referencia al estado reciente de los videojuegos AAA, donde se busca favorecer al jugador todo lo posible. ¿Pero de verdad vamos a destacar eso ahora? ¿Cuando acaba de petarlo Helldivers 2 y Elden Ring es uno de los videojuegos más populares del último lustro? Yo no lo entiendo, y aún así tienes observaciones como la de Harper Jay en un ensayo que recientemente ha dedicado al juego. En él pueden leerse cosas como, los jugadores están acostumbrados a la noción de que los mundos de juego son espacios donde pueden determinar cada situación. Están ansiosos por ser un tirano. Y oye, me parece una observación muy interesante y muy aplicable a una gran cantidad de videojuegos. ¿Pero de verdad es Dragons Dogma 2 el videojuego que ha iniciado esta conversación? ¿Cuando Elden Ring hace dos años destacó por putadas como la de teletransportarte a la zona más terrorífica del juego? Algunos afirman que la diferencia es que en Elden Ring puedes eliminar toda posible fricción por medio de diversas mecánicas, como el farmeo o algunas armas y objetos. Y entiendo el punto, pero me sigue rayando un poquito. En conclusión, Dragons Dogma 2 es un muy buen videojuego. Su combate y exploración son espectaculares. E incluso lo mucho que me desagrada su apartado narrativo no consigue distraerme de eso. Es un videojuego en el que quiero perderme y explorar, acabar con nuevas criaturas y vivir nuevas aventuras. Además de leer las aventuras que otros están viviendo en sus partidas. Pero a su vez, creo que se están sobredimensionando sus virtudes. En su análisis de Halo Infinite, Josehu comentaba cómo el juego estaba siendo tratado como mucho mejor de lo que era únicamente por ser un shooter competente rodeado de shooters pochos y rotos. Algo especialmente destacable, porque 2021 fue una mierda respecto a shooters. Y hasta cierto punto creo que eso pasa con Dragons Dogma 2, que hace cositas guapas que parecen espectaculares porque no se hace mucho, pero que no son tan valiosas de por sí o al menos no tanto como para esas opiniones que quieren vendértelo como goti indiscutible. Quizá pueda opinarse lo mismo de mi amado Helldivers 2, que simplemente elimina la basura de los shooters como servicio para hacer a la vez un buen shooter y un buen juego como servicio. Pero creo que a eso le otorgo más valor porque, si bien hemos tenido buenos RPGs de acción recientemente, encontrarse un buen shooter o juego como servicio es como ver la aurora boreal. Aquí acepto el sobresaliente, pero no el goti instantáneo. Vaya. Y eso es todo por mi parte, comentadme qué os está pareciendo el jueguillo en los comentarios. Yo le daré fuerte a lo que me queda por completar, a ver dónde acaba en mi top de este año. Como siempre, se agradecen likes y suscripciones, así como compartir el vídeo por ahí. Pero, sobre todo, pasad buena semana. Gente, que es lo importante.